Hoy en REC Necesito encontrarle una polola a mi papá ¿Cualquiera sirve? No, no cualquiera Hay una que no sirve ¿Dónde estás? Lejos, pero me voy de aquí a celebrar mi cumpleaños de otra parte Así que depositamelo en la cuenta nomás Lo que te quiero decir es que darle a Alicia Todo lo que quiere, todo el tiempo A la lata le va a ser mal Se estás insinuando que... Que estoy queriendo mal a mi hija Matilde, dígame, ¿por qué tenías información sobre REC? ¿Y quién se la entregó? Tú siempre vas a estar conmigo